El pasado viernes 22 de septiembre, la Asociación de Vecinos San Gabriel de la Jurada abrió las puertas de su local social para llevar a cabo el pregón y velada poética, enmarcados en las fiestas del barrio en honor al Arcángel. El acto, conducido por Inmaculada Betancourt, contó con la presencia de autoridades municipales, entre quienes encontraba el alcalde José López, así como un amplísimo elenco de poetas y poetisas, además de cantautores, que desfilaron su creatividad y talento ante el público presente. Tanto antes como después del pregón, voces y versos se sucedían de la mano, entre otros, de las cantantes Carmen Sábebre y Carmen Rosa, además de los poetas y poetisas Lola May, Margarita Otero, Marotzi y Luis de Marcos. Arropados por la agrupación folclórica San Gabriel, entre la música y los versos, se procedió al pregón, que en esta ocasión tenía un matiz especial al suponer la despedida de dos personas que han comandado el colectivo desde los inicios, José Perdomo Negrín y Manolo González Góez. El alcalde de Ingenio, previo a la intervención de los protagonistas, agradeció públicamente el trabajo de ambos. Cualquier acto que ustedes hayan hecho haya servido para llenar vidas, para llenar corazones, para ser más fuerte en nuestro municipio. Ese es el valor de las personas como ustedes, porque no son pocos también. Y quiero recordar todas aquellas tardes que dedicaban a ir negocio por negocio, pidiendo para poder contribuir a los gastos de las fiestas y de tantas actividades. Ese trabajo no siempre es suficientemente valorado, no siempre es suficientemente respetado. Tras las palabras del primer edil, José Perdomo, en nombre propio y de su compañero, también hizo memoria del tiempo que ambos han dedicado al colectivo. Que son unos chicos estupendos, que nos han dejado marchar con la cabeza alta, que nos llama, que nos llama, que nos llama todos los días, todos los días me llama. Y gustosamente le coge el teléfono, hablamos y cambiamos de impresión y seguimos trabajando juntos. Yo creo que somos más que compañeros, amigos de años y muchos años, porque para eso vinimos aquí a servir al pueblo, no a servirnos del pueblo. Las fiestas de la jurada continuarán durante el próximo fin de semana con un calendario cargado de actividades, del que también informaremos.